Hola mi querido demente por los tops, ayer fue mi cumpleaños, pero nadie me saludó Y por culpa de eso terminé deprimiéndome mucho Luego recordé que el mejor medicamento para sentirme mejor es reírme mucho con estas bromas Por esa razón, aquí te traigo lo mejorcito en bromas mundialmente, por si acaso también estés un poco triste Nadie se ha preocupado tanto por mí Bueno, no se diga más, y comencemos Número 10 Un par de bromistas quieren confundir a las personas, pues salen a las calles con un billete de 100 soles en la mano Y cuando pasan muy cerca algunos incautos, estos fingen encontrarse el dinero Ocasionando que las personas crean que es suyo y reaccionen de manera muy graciosa Ay, ay, 100 soles, yo te traigo un palo Dame eso ¿Cómo? No creo No, disculpa, pero yo lo encontré, ¿cómo sé que es tú y no es otra persona que ha pasado? Es mío No, pero qué No, pero cómo sé que te falta dinero No Ratero Ay, ya tenemos para el almuerzo Alto ahí, loca No lo hemos encontrado No me lo creo, no me lo creo Ahorita, de verdad, no es necesito porque me voy a encontrar una Sus necesidades no son problema mío No, estás mal, amigo, vamos, vamos Es una broma, no te preocupes ¿Qué hiciste? Wow, cómo es posible que las personas sean tan mentirosas Menos mal mi novia nunca me ha mentido Pero este chico fue uno de los más cínicos Pues se puso como un loco para que le devolvieran el dinero Así no es Esto se va a poner feo Oh, ya, justo no tenía para el almuerzo Ay, eso era mío Claro, pero Le hemos encontrado a nosotros dos ¿Qué no se...? ¿Ya ves? Está cerrado Ese huevón de allá Se quiere pendejo No, además es de nosotros No, disculpa Vamos, vamos No, ay, no, no, no lo agarres No, no, estúpida Hacés lleno, ya Dame los 100 soles, ya, dame los 100 soles, dame los 100 soles Yo lo tengo acá los 100 soles, vámonos No, ya, vale madre Vámonos, no, déjalo Amigo, es una broma Es una broma, además es falso Porque dice que es tuya Creo que el estafador resultó estafado Menos mal le dijeron que era una bromita Pero desde ahora, todos los que lo conocen Ya sabrán que este chico es capaz de cualquier cosa por dinero Si no es Número 9 El youtuber Robert Guzzi TV Viaja hasta Las Vegas tan solo para enviarnos esta broma muy espectacular Qué agradable sujeto Así es Su objetivo es hacerse pasar por multimillonario Y comenzar a decirle a todos los que estaban en la ciudad Que son muy pobres a comparación de él Lo cual lo ocasiona en las personas Reacciones muy cómicas No sea grosero, señor Estoy buscando la cosa más cara que tengan, güey Pero miro todo bien súper barato, güey Neto, me lo juras Como que es lo más caro que tienen, güey ¿Qué te importa? ¿7 mil dólares, güey? No mames, güey, esa madre ni pa'l perrito de afuera, güey No, güey, no mames, güey, esta vergüenza se me da de entrar a esta tienda de pobres, güey ¿Pueden creer que lo más caro que tienen ahí es de 7 mil dólares? Nadie te preguntó Nadie te preguntó Oiga, disculpa, chicas La bebida más cara que tengan Ahora, hasta exigente te pones, pendejo Sí, como cuánto cree que cuesta lo más caro Veinticinco Veinticinco Qué vergüenza Usted es una preciosa Pero la verdad Creo que también es pobre Entonces me voy a tener que retirar ¡Adiós, valiosos! Este chico sí que está muy loco Y si no me crees Entonces déjame mostrarte la broma Que le hizo este asiático Cuando estaba haciendo su intro ¿Tú eres pobre, güey? ¿Qué te importa? ¿No? ¿Eres pobre? Creo que si eres pobre, güey Mejor vete aquí, güey ¡Fuera, mierda! Ten en su moda pa' que like su comentario ¡Lego, lego, lego! ¡No mames! Ese cabrón Si se pasa de lanza Número 8 Este hombre recibe una llamada Del mismísimo Pablo Escobar Imposible Así es Pues le dice que de una vez Le dé con toda la nueva víctima ¡Tengo miedo! Las personas que estaban cerca Escuchan eso Y cuando el señor saca algo de su cartera Todos salen corriendo Pero lo que en realidad quería darles Era una gaseosita Patrón, ya yo estoy aquí en el almacén ¿Qué sabe? Avíseme Pero dígame cuál Porque todas dos están de verde ¿Qué? Tiene que decirme Ah, ya, ya, ya Bueno, usted me dice si le doy ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¿Por dónde van? Ven, yo soy lo que voy a de gaseosa No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza La gente no corrió de miedo Se fueron corriendo Porque lo que le estaba regalando Era una Pepsi Y no una Coca-Cola ¡Esta chingadera yo no la quiero, no! Llévate tus miserias No olvides dejar tu laio, amigo Número 7 Esta hermosa chica Acaba de perder la memoria Por eso no se acuerda De quiénes son sus familiares Pobre cosita fea Y esa es la razón Por la cual se la las caes A decir a los desconocidos Que son su familia Haciendo que las personas Reaccionen de manera muy hilarante Aquí vengo con mi hermano ¡Eres tu huevo! Hola hermana Perdida Ya sé ¿A dónde vamos hermano? ¿Qué te importa? Aquí ando con mi hermana Y su novio ¿Espera qué? Vinimos porque ella le dio una sorpresa No entiendo Le pidió matrimonio Y él le dijo que no Increíble Si no te acuerdas de quién era tu novio Aquí estoy mi amorcito Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Número 6 Este hombre vuelve locas A todas las personas Pues muy sigilosamente Se les acerca por detrás Y les coloca un celular nuevo A su costado ¿Para qué o qué? Pues luego finge Encontrarse el teléfono Pero algunos no reaccionan bien Diciéndole que es suyo Y cuando el uromista No quiere dárselo Estos terminan haciendo Hasta lo imposible Para quitárselo Si no es El iPhone 14 Pro Es mío Papi gracias a Dios No ni merga Oye el celular es mío Espere no me toque Yo no estoy Suelta a tu mirada Ese es lleno ya Pájala bendición mía No bro O sea el celular es mío Te estoy hablando claro Pero suelta a mí Yo lo paso Adiós carlosos ¿Qué está pasando? Ay vele El iPhone 14 Pro Más veis Cuéntalo No lo toques Pero un momento Usted se ha sentado ahí Y no Por eso mismo Estoy en mi casa Ese celular es mío No creo ¿Cómo así? Si yo vengo de Movistar Porque ese es el regalo Del niño Dios Que me dice Ay ajá Está ahí No me importa lo que usted diga El teléfono está en mi casa No a mí no se me venga al sarve ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En ese momento Zen sintió El verdadero terror ¿Viste? ¿Qué le ha hecho? ¿Cómo así? Esta perra está loca Oh por Dios Bueno Si yo estuviera en el lugar De esas personas También haría lo mismo Pues aún sigo usando Mi Nokia del año 2000 Odio ser pobre Lo odio Lo odio Número 5 Te imaginas ir caminando Muy tranquilamente Cuando de la nada Aparezca un joven corriendo Y te avienta una mochila Pero eso no es todo Pues luego detrás de él Venían un grupo de maleantes Quienes piensan Que eres cómplice de ladrón Uy que feo Pues eso mismo le pasó A este hombre Quien no tuvo más opción Que salir corriendo Así no es El Pero No Esper는 Ve Ve Eh Ve 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 Un poco más y terminaría orinándose en los pantalones por culpa de ese tremendo susto A nosotros, solo nos queda dejar un triple F por él, mi amigo Número 4 Este hombre tenía un gran problema, pues tenía una mochila con mucho dinero Así que decide sacar un poco y el resto lo arroja al río Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Lo más extraño es que las personas que lo ven corren rápidamente por la mochila Y cuando la abren, se llevan una terrible sorpresa Si me preguntan en el aeropuerto de dónde saqué tanto dinero, ¿qué respuesta voy a dar? No lo sé, tú dime Que saco una parte y que bote el resto Bueno, listo hermano, nos vemos en Miami ¿Y eso qué es? Ahí te voy, San Pedro Es mío No entiendo Bueno, al menos ya tendrán unos ricos pepinos para hacerse una ensalada Estás bien pequeño Suscríbete, amigo Número 3 Una hermosa chica estaba haciendo sus ejercicios en el gimnasio Es hermosa Pero tenía un pequeño problemita al momento de hacer sentadillas Así que le pide ayuda a un chico que estaba con su pareja Ocasionando que su novia se ponga muy tóxica Y todo se salga de control ¡Arrepiéntate! ¡Ay, caramba! Así, muerde el cebo Amigo, ¿me puedes ayudar por favor? ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Ya, ¿y de ahí qué hago? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Dame un segundo Me voy a quedar con la licra Debajo ¿Qué está pasando aquí? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te desvistes? Estás cerca de mi novio ¿Qué te importa? Amigo, no te preocupes Tío, cállate Solo ayúdame un ratito más Y ya, ya está ¡No lo hagas, cocú! ¡Caramba! Que tengas miedo a morir que no nazca Dinero, puta chispetida Nuestro amigo al final hizo lo correcto Y fue detrás de su novia Pues entiendo que no todo es belleza Y el amor es lo que más importa Sí, como si estas cosas pasaran Este chico se pone muy coqueto Con esta hermosa vendedora de cocos Y su novia no pudo soportar Que se porte de esa manera Y lo que hizo para detenerlo Es una total locura ¿Quieres saber cómo termina este video? Recuerda que te lo estaré dejando en la descripción Y en la parte de arriba Ya que ya lo he subido Puedes ver al final de este Número 2 Esta pareja estaba a punto de casarse ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Entonces invitan a su mejor amigo Para que se convierta en su padrino de bodas Pero en un momento La chica se va Y el hombre recibe una llamada de su amante Que resulta ser un hombre Todo esto en frente del padrino Quien no pudo guardar el secreto Y le dice todo a la novia Haciendo que todo se salga de control Pero déjame, pido algo ¿Quieres una soda o algo? Ah, yo sí quiero un besito ¿Un beso? ¿Un beso con soda o qué? Rico Te voy a decir Te voy a ser sincero Ahorita que tú te fuiste Le entró una llamada Ajá Le puse en el altavoz Creo que batea para otro lado Creo que se... ¿Qué? No sé porque le habló un hombre Estaban diciendo que... ¿Pero cómo que batea para otro lado? No entiendo No, pero ahorita le habló un hombre Le marcó un hombre Júralo Te lo juro Neto, me lo juras Rodolfo Rodolfo Tu amigo me está diciendo que... Te gusta batear para el otro lado ¿Qué? Quítate los lentes y mírame a los ojos Por eso te le das un chupetón el otro día, ¿verdad? ¿Verdad que te engañé? Neto, no lo puedo creer Con razón no te podías ni sentar A mí se me hace que eres malo No puede ser Ese gordito sí se pasó de chismoso Así no es Número 1 Este chico recibe su primer sueldo Después de mucho tiempo Lo raro es que de tanta emoción que tenía No puede evitar dar un tremendo grito Pero lo malo Es que lo hace muy cerca a otras personas Quienes terminan dándole su merecido por asustarlos Así no es Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Ya lo pagamos! ¡Ay, qué susto me diste! ¡Ya te pasa a ti! ¡Ya te pasa! ¡Ya te pasa! ¡Ya me pega! ¡Ya te pasa! ¡Ya me asustás! ¿Qué te importa? ¡Claro! No puede ser Si así grita cuando ya le pagaron No me imagino cómo gritará si se gana la lotería Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!